¿Qué ocurre cuando hay varias operaciones en una misma línea? Buenos días, voy a hablar de las operaciones combinadas. ¿Qué ocurre cuando hay varias operaciones en una misma línea? ¿Por dónde hay que empezar? ¿Cómo hay que hacer? Bien, para comenzar a dar una idea de lo que debe hacerse, yo creo que es interesante saber primero qué es una operación, qué es lo que quiere decir, y a partir de ahí va a resultar bastante sencillo entender cuál es el orden que hay que seguir. Las matemáticas utilizan un lenguaje propio, que es del que hasta ahora conocemos varios elementos. Lo primero que conocemos del lenguaje de las matemáticas son los números que se utilizan, que se forman a partir de cifras. Luego otro elemento son distintos símbolos que utilizamos, que significan cosas diferentes. Las operaciones son acciones que hay que realizar. Hasta ahora hemos conocido la suma, que indica que hay que juntar elementos que son iguales, por eso sumamos cosas que son iguales, no sumamos trozos de tarta de diferente tamaño, a no ser que estemos sumando simplemente trozos. Siempre que sumamos estamos juntando elementos que se refieren a lo mismo. La resta es en el mismo sentido de la suma, pero en vez de juntar cosas, hay que quitar cosas. La siguiente operación que hemos aprendido y utilizamos es la multiplicación. Entendemos que la multiplicación es una suma de números iguales, en el que se indica, en el que se indica qué número hay que sumar y cuántas veces. La multiplicación hasta ahora la representamos por un aspa, por una cruz, pero el año que viene ya sabéis, cuando estéis en primero la ESO, que empezaréis a utilizar la multiplicación con un punto. ¿Por qué? Por el motivo sencillo de que la X es una letra que se refiere a un número que puede tener distintos valores. Cuando hay un número del cual desconocemos cuál es, lo simbolizamos con la letra X. Para no confundir la letra X con el símbolo de multiplicar, se utiliza el símbolo del punto. Luego está la división. División indica una acción que es repartir, repartir la misma cantidad entre varios. Hacer varios grupos iguales. La división se puede representar mediante los dos puntos y también se simboliza con la raya de la fracción. Ya sabemos que la fracción representa varias cosas diferentes porque también indica que hay que repartir en un número de partes iguales, en un número de partes del mismo tamaño y coger una cantidad determinada. También es una división, recordamos, y por lo tanto, la raya de fracción también simboliza una división. También la división sabemos que se realiza con este símbolo. Esto significa que lo que hay a este lado tenemos que repartirlo en partes iguales en cuántas partes en las que se indica aquí. ¿De acuerdo? Bien. Otra operación que conocemos es la potencia. La potencia sabemos que es un número al que hay que multiplicar un número determinado de veces y se representa así. El número de abajo es el número que hay que multiplicar y el número de arriba, que se simboliza haciéndolo más pequeño arriba a la derecha, nos indica el número de veces que hay que multiplicarlo. La raíz cuadrada se simboliza así, con este símbolo. ¿Qué quiere decir? La raíz cuadrada, en este caso cuadrada, porque aquí no pone nada, cuando no viene aquí ningún número, quiere decir que es cuadrado, se podría poner 2 cuadrado, pero no es necesario. Esto quiere decir que la raíz cuadrada del número que está dentro es que hay que averiguar un número que al multiplicarlo por sí mismo de esa cantidad. En este caso, la raíz cuadrada de 9 es 3. ¿Por qué? Porque 3 por 3 es 9. Bien. A lo largo de los cursos seguiréis descubriendo que hay más operaciones y que hay que cada una tiene su propia forma de escribirla y ya está. Bien. Entonces, ahora vamos a ver qué ocurre cuando yo tengo varias operaciones en la misma línea. Cuando yo estoy leyendo, pues leo de izquierda a la derecha. cuando hago operaciones, también hago operaciones de izquierda a la derecha. Veamos. Un ejemplo. Yo tengo esta operación 7 más 3 menos 5. Son varias operaciones en una línea. ¿Cómo empiezo a hacerlas? Pues por la lógica de izquierda a la derecha. 7 más 3 es 10 menos 5 es 5. Pues esto es igual a 5. Sin más. Pero esto es porque tengo la misma, una operación de la misma categoría. Ya hemos visto que esta operación y esta operación son semejantes. Esta operación y esta operación son semejantes. Esta operación y esta operación también tienen bastante semejanza. no es exactamente igual en el mismo sentido que la suma y la resta, pero también se están relacionando con potencias, con multiplicación de números por sí mismo. Aquí está refiriéndose a sumas de números iguales y aquí estamos refiriendo a una opción y la contraria de juntar o separar, quitar o añadir o quitar. Por eso decimos que son de una misma categoría. Como yo aquí tengo dos operaciones que son de la misma categoría, no hay ningún problema. Hago de izquierda a derecha. ¿Qué ocurre si yo tengo operaciones que son de diferente categoría? Pues vamos a ver qué ocurre. 6 menos 5 por 2 más 8 entre 4. Bien. Aquí primero tengo que fijarme en que tengo una operación 2, 3 y 4. Son cuatro operaciones diferentes de diferente categoría. ya no me vale decir que voy de izquierda a derecha y además tengo que entender una cosa. 6 es 6 y lo tengo claro. Cuando llego al 5 por 2 aquí esto forma un bloque. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que el 5 lo tengo que sumar dos veces. Es decir, si yo yo podría desarrollar esta operación de la siguiente forma. 6 menos 5 más 5 que es lo mismo que 5 por 2. Veo, vemos que aquí hay un, hay una unidad. Aquí también tengo lo mismo que tengo que hacer cuatro grupos iguales con ocho elementos. A partir de ocho elementos tengo que hacer cuatro grupos iguales. aquí no es que yo sumo ocho, no, no, no. Aquí estoy sumando hay que tener en cuenta que primero tengo que hacer los grupos y luego ya puedo sumarlo. Cuando yo haga estos dos grupos, haga estos grupos cuatro grupos de ocho, a partir de ocho, pues tienen que ser dos elementos. eso quiere decir que ya tengo una pista de cómo hay que hacer las cosas porque la multiplicación y la división no es juntar, quitar números sin más. Es que quiere decir algo, quiere decir que yo tengo que hacer esto antes porque esto tiene una cierta entidad, tiene una unidad. El cinco no es independiente del dos, sino que está ligado al dos en el sentido de que es que el cinco hay que sumarlo dos veces y que el ocho hay que hacer cuatro grupos. Por eso, cuando tengo varias operaciones, en primer lugar tengo que hacer la multiplicación y la división y una vez que yo he hecho la multiplicación y la división pues ya hago las otras operaciones y tengo aquí seis menos cinco por dos diez más ocho entre cuatro a dos. ¿Cómo se hace esto? Como ya conocemos los números negativos porque aquí resulta que al seis aquí como tengo ya dos operaciones que son del mismo nivel pues voy de izquierda a derecha seis menos diez si hago la resta me queda en menos cuatro menos cuatro más dos me queda en menos dos. Para esto podemos repasar lo de las operaciones con números enteros porque son números negativos ¿de acuerdo? Bien. entonces queda claro lo siguiente primero tengo que hacer multiplicaciones y divisiones y luego ya puedo hacer las sumas ¿qué ocurre si tengo potencias? pues con mucho más motivo 8 más 3 al cuadrado menos raíz cuadrada de 16 más 5 por 2 por ejemplo pues aquí queda mucho más claro todavía porque nos damos cuenta de que 3 al cuadrado yo no puedo hacer aquí yo veo claramente que no puedo sumar el 8 con el 3 porque el 3 no tiene la misma no es de la misma entidad que el 8 porque este 3 se está elevando al cuadrado y este 16 está en forma de raíz y este 5 se está multiplicando por el 2 es que son elementos diferentes por eso es importante tener en cuenta que a la hora de hacer operaciones combinadas me puedo fijar en las sumas y restas que haya porque son los que unen elementos diferentes las sumas y las restas unen elementos diferentes que primero hay que resolver y por eso resuelvo primero el 8 lo dejo tal cual primero resuelvo el 3 al cuadrado 3 al cuadrado es 9 ahora resuelvo el raíz cuadrada de 16 que es 4 porque 4 por 4 es 16 y 5 por 2 10 ya he resuelto cada elemento que está que está marcado por las sumas y restas y ahora ya hago de izquierda y derecha 8 más 9 17 menos 4 13 más 10 23 más ejemplos tenemos ahora 5 menos 8 menos 9 menos 4 por 3 y claro y claro que tengo ahora de diferente pues ahora tengo de diferente que he introducido otro elemento que es el paréntesis el paréntesis sirve para indicar que hay que alterar el orden lógico el orden normal de las operaciones el paréntesis lo que hace es dar prioridad a algo que en principio no era prioritario si yo no tuviese los paréntesis pues tendría que hacer primero 5 menos 8 y que ocurre que es que no quiero hacer 5 menos 8 quiero hacer primero 8 menos 9 y entonces claro aquí me ocurre que como quiero hacer una cosa que es diferente a la norma pues establezco una excepción ¿cómo la hago? con los paréntesis en resumen yo utilizo los paréntesis para alterar el orden lógico por lo tanto cuando yo me encuentro un paréntesis primero tengo que resolver el paréntesis entonces resuelvo el paréntesis y voy dejando lo demás por lo tanto dejo este 5 aquí tengo aquí tendría esto este elemento por un lado y este menos por otro porque esto lo tengo que hacer antes y entonces digo 8 menos 9 pues menos 1 y entonces como aquí me encuentro menos 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 1 pues otra vez tengo que poner un paréntesis porque yo no puedo poner dos signos iguales juntos no puedo poner dos signos juntos por eso pongo el paréntesis otra vez menos perdón que se me ha ido menos 4 por 3 12 entonces 5 menos menos 1 si recordamos si recordamos como era la resta de números negativos ya sabemos que esto cambia el orden por lo tanto esto era 5 más 1 5 más 1 menos 12 esto sería por lo tanto 5 más 1 6 6 menos 12 pues menos 6 cuando está solo no es imprescindible ponerle el paréntesis pero ya hemos visto que en los números negativos se le puede poner el paréntesis entre paréntesis si se quiere se admite no es imprescindible cuando no hay duda pero si hay duda como si hay una interferencia de signos aquí pues por eso se pone el paréntesis para que se vea claro que son dos signos si no podría llegar un momento en que nos confundimos y parece que es solo un signo entonces repito los números negativos ya recordamos que se puede poner entre paréntesis si se quiere si alguna vez tenemos dudas pues lo ponemos y ya está porque ponerlo no está mal entonces hasta ahora hemos dicho de izquierda de izquierda a derecha primero multiplicación división y si hay paréntesis se hace primero el paréntesis y ¿por qué? ¿para qué ponemos paréntesis? pues los paréntesis significa que se está haciendo esa indica que se quiere hacer primero esa esa operación pero el paréntesis no se pone porque sí sino y estas expresiones son juegos de números sin más pero realmente los números en sí mismos no es nada tendríamos que referirlo a algo tenemos que decir de qué estamos hablando y entonces ya lo podemos entender mucho mejor aquí no ponemos de qué estamos hablando si son seis manzanas y o siete manzanas y tres peras o siete euros y tres euros o porque estamos haciendo simplemente una una práctica de operaciones pero las operaciones en realidad siempre se refieren a algo entonces para ver a qué se refieren unas operaciones concretas vamos a pensar en una situación resulta que yo voy a comprar y voy a comprar entradas para ir al cine y paquete de palomitas y es para cuatro amigos que vamos juntos y entonces resulta que la entrada cuesta diez euros las palomitas cuestan cinco euros y vamos cuatro amigos ¿cómo se expresa esto matemáticamente? pues vemos que hay dos posibilidades que son iguales que es que resulta que yo me gasto cada uno de nosotros se gasta diez euros más cinco euros y resulta que es por que somos cuatro pues por cuatro personas y esto se puede poner también decir cuánto nos gastamos en la entrada como son cuatro entradas por diez euros y como son cuatro paquetes de palomitas cuatro paquetes de palomitas a cinco euros bien esta expresión y esta expresión es la misma por eso yo pongo aquí igual ¿qué quiere decir el igual? pues que lo que hay a la izquierda es lo mismo idéntico que lo que hay a la derecha del igual entonces me da igual hacer esto que hacer esto el por cuatro lo puede ver pues también la izquierda que da lo mismo porque ya sabéis que la multiplicación en la multiplicación en el orden da lo mismo entonces vemos este este paréntesis tiene sentido porque primero hay que hacer la suma de los elementos y luego multiplicarlo por el número de personas también hago aquí lo que me cuestan las entradas y lo que me cuestan las palomitas como veo si yo hubiera puesto aquí simplemente cuatro por diez más cuatro por cinco ve a que no tiene ningún sentido decir cuatro por diez cuarenta cuarenta más cuatro cuarenta y cuatro ¿a que no? porque este cuatro no es no es cuatro sin más es cuatro veces cinco entonces aquí vemos claramente que es vemos en la explicación claramente que primero son multiplicaciones y divisiones y luego la suma y el paréntesis se pone porque tiene un sentido quiere decir algo tiene un sentido no se ponen los paréntesis sin más porque sí pues aquí estoy haciendo un ejercicio sin más una práctica y entonces pongo a voleo pero realmente tiene un significado supongamos que yo tengo ahora esta operación siete más tres entre cinco menos tres bien aquí que es esto que fijaos esto lo he puesto así pues porque si yo no pusiera los paréntesis tendría que haber hecho primero tres entre cinco pero es que no es esto lo que yo quería decir porque fijaos esto también se puede escribir así si es una división quiere decir que es una fracción arriba que siete más tres abajo cinco menos tres resulta que aquí no he puesto el paréntesis y aquí sí ¿por qué? porque aquí era necesario para saber que tengo que hacer primero la suma antes de hacer esta división pero aquí no es necesario porque en las fracciones en la división cuando se representa la división por fracciones la fracción ya es un indicador de importar de que es lo de arriba y lo de abajo por lo tanto ya no hace falta que me indique que primero que hace lo de arriba y luego lo de abajo porque aquí ¿qué divido? aquí si no pusiese los paréntesis aquí estaría dividiendo el 3 entre el 5 pero es que aquí todo se está dividiendo entre todo y ya viene tal cual y no hace falta especificarlo esto es lo mismo que esto idéntico aquí necesito poner paréntesis pero aquí ya me está como la división ya me indica que lo de arriba entre lo de abajo pues no necesito los paréntesis estaría mal si yo lo pusiera así paréntesis pues no es que esté mal pero es innecesario y es no entender qué es lo que quiere decir esto sería 7 más 3 10 5 menos 3 2 10 entre 2 5 7 más 3 10 entre 5 menos 3 2 5 bien veis entonces que según las necesidades simplemente hay que saber qué significan las operaciones y sabiendo lo que significan las operaciones pues se ven las necesidades si necesito poner paréntesis o no para hacer algo antes pero eso es cuando yo tengo lo la el enunciado y lo quiero transcribir y lo quiero pasar al lenguaje matemático esto sería en el lenguaje verbal hemos sido cuatro amigos y hemos al cine hemos comprado cuatro entradas a 10 euros cada una y 5 y 5 cubos de palomita 5 euros ¿cuántos nos hemos gastado en total? eso ¿cómo se transcribe al lenguaje matemático? así por cierto la solución pues ya sabéis cuál sería por cierto más 20 pues 60 euros y nos hemos gastado bien pero si a mí me ponen el profesor para que ejercites operaciones para que ejercites tal pues no me ando preocupando sino que leo qué es lo que quiere decir y aplico la lógica y la norma que es saber que si hay paréntesis primero los paréntesis si no multiplicación división potencia raíz y luego ya suma y resta de izquierda a derecha de tal manera que os vais a encontrar el año que viene pues elementos donde vienen separados por por sumas y restas y son elementos diferentes que hay que ir trabajando sobre ellos y a cada elemento separado por las sumas o restas se le llama término esto es un término otro aquí tenemos un término aquí tengo otro término aquí tengo otro término y aquí tengo otro término cuatro términos que no viene indicado por la suma y restas bien ya eso lo veréis cuando hagáis los polinomios pero en cualquier caso repito paréntesis multiplicación división suma y resta de izquierda a derecha luego quería quería destacar otra cosa que es un fallo que a veces se produce que lo voy a comentar para que estéis prevenidos muchas veces a la hora de escribir cuando estamos resolviendo un problema en el que hay más de una operación a veces enlazamos una operación con otra sin más y a veces eso se produce que en la escritura hay errores vamos a vamos a explicarlo si a mí me dicen que me he comprado cuatro libros cuatro libros a cinco euros a cinco euros cada uno y me han descontado tres euros tres euros cuánto me ha costado y ahí a veces hacemos lo siguiente decimos cuatro libros por cinco euros que cuesta cada uno pues son veinte euros ahora como hay que descontar tres euros menos tres igual diecisiete euros bien pues esto que a veces lo escribimos así y el resultado me va a dar bien pero he cometido una grave incorrección ¿cuál es la incorrección? que hemos encadenado operaciones en la misma línea que no deberían estar en la misma línea y al final y al final resulta que hemos dicho que cuatro por cinco son diecisiete y eso es mentira es falso ¿dónde está el fallo? aquí porque esto era otra operación que hay que hacer aparte y entonces la forma correcta sería cuatro por cinco igual veinte y luego veinte menos tres igual a diecisiete esta es la forma correcta de hacerlo y esta es la forma incorrecta de hacerlo pero esto es un error que se comete con mucha frecuencia que se van encadenando las operaciones sin más y entonces se cometen incorrecciones porque se dan cuando yo tengo una igualdad se tiene que cumplir que todo sea igual si yo de repente meto el menos tres porque quiero porque es otra operación y lo tengo que hacer aparte a veces se da esto y resulta que el profesor de matemáticas me lo pone mal ¿por qué? pues porque lo he hecho mal porque estoy poniendo cosas que son falsas estoy utilizando mal la matemática tengo que separarlo es importante en matemáticas ser ordenado y y cuidadoso y que las cosas que se ponen sean verdaderas por último quiero decir también otra cosa que es lo siguiente vosotros sabéis que yo siempre utilizo la forma de hacerlo en línea pero hay otros hay otros hay algunos que lo hacen de otra forma que es así por ejemplo que dicen lo hacen en forma de árbol 3 por 4 12 5 por 2 10 12 menos 10 2 entonces bien ¿esto es correcto? sí ahora yo ya no lo recomiendo por lo siguiente porque primero que claro cuando tenga varias operaciones seguidas me va a ocupar un montón de espacio segundo también a la hora de irlo haciendo es más fácil cometer errores tercero cuando haya operaciones muy complejas encadenadas unas en otras va a resultar muy difícil hacer este árbol y por ejemplo 6 menos 21 entre 7 partido de 8 medios menos 3 bien y entonces resulta que esto ¿cómo hago ahora la la estructura de árbol? pues me resulta bastante complicado y estas formas este tipo de operaciones el año que viene la vais a tener muy frecuentemente entonces yo os aconsejo que empecéis a realizarlo en línea siguiendo cada cosa 6 menos 21 entre 7 3 entonces 6 menos 3 partido de 8 entre 2 4 menos 3 6 6 entre 3 1 6 menos 3 3 4 menos 3 1 3 entre 1 3 así resulta muy sencillo y si hiciera árbol sería un poco complicado y aunque no me queda mucho espacio me vais a permitir que utilice este hueco para simplemente hacer aclarar una idea de cómo se hace esto ¿qué quiere decir esto? por ejemplo ¿o esto es lo mismo que esto? ¿cuál es la diferencia entre este y este? la diferencia aquí tengo una fracción dividido entre un número y aquí tengo un número un número entero dividido entre una fracción ¿por qué sé que es una cosa u otra? pues esto es simplemente por la longitud de la línea de fracción cuando tengo una fracción de una fracción para saber cuál es la fracción principal cuál es la raya de fracción principal la tengo que hacer más grande y eso indica una prevalencia quiere decir que es cuatro séptimos partido por tres y esto es cuatro dividido entre siete tercios es diferente esto sería fijaos si yo lo pongo pues ya sabéis que esto es cuatro partido por veintiuno si esto lo pongo así cuatro entre siete tercios y esto es doce séptimos porque ya sabéis que cuando se dividían fracciones se multiplicaban en cruz cuatro por tres doce siete por una siete cuatro por una cuatro siete por tres veintiuna como veis no tienen nada que ver es muy importante cuando hagáis una fracción de una fracción siempre la fracción importante tiene que ir la línea de fracción tiene que ser un poco más larga y fijaos que el igual está a la altura de la fracción importante de la fracción principal esto es muy importante si estos dos detalles el poner el igual frente a la fracción a la línea de fracción principal y hacer la fracción la raya de fracción principal un poco más grande nos va a evitar muchos errores muchas equivocaciones o i ah i no i i i i i